Tierra, cuchara, cucharon, trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor, salero, a tu calero, partidora, hoy es tres. Tierra, cuchara, cucharon, trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor, salero, a tu calero, partidora, hoy es tres. Tierra, cucharon, trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor, a tu calero, a tu calero, a tu calero, a tu calero, a la latidora, hoy es tres. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau.